Hola amigos, soy Iván Díaz, cantautora. Yo les puse una bendición por ustedes, que es una comunidad de las personas que estamos ahí aprendiendo de Dios, y yo les puse con muchas bendiciones a todos los niños, especialmente en estos 20 años de la comunidad virtual y aprendizaje en la fe. Es una bendición por ustedes, que es una bendición por ustedes, y pueden seguir llevando la colaboración por medio de la internet, por medio de la información virtual. Yo les puse con el Estado, amigos y ahora vamos a entender.